Es importante elegir bien un abrigo. Hay muchos estilos. Chic, bohemio, vanguardista, ultra femenino, sofisticado... Pero hay que ver qué vamos a mirar de un abrigo para elegir el adecuado. Lo primero que vamos a mirar son las líneas y las formas. Si es entallado, es recto, dónde tiene el volumen, en las caderas, en los hombros... Después vamos a mirar el tejido, el color, la largura del abrigo... Si el tejido tiene caída, pues grueso, el color, si es llamativo, si nos da volumen o no, la largura, si nos viene por encima de la rodilla o a la altura del tobillo. Y por último, miraremos del abrigo las mangas y el cuello, si es chimenea, si es camisero, la manga, si es ranglán, si es manga montada, si es entallada... Chicas, estaros muy atentas, porque voy a describir cada parte de los abrigos. Tenéis que fijaros en vosotras qué es lo que más os importa resaltar, qué neutralizar, porque voy a ir parte por parte y voy a ir describiendo si tenéis mucho hombro, si tenéis poco hombro, la caderita y la cintura. Así que estaros atentas. Empezamos con el primero. Es claro, por lo que ya nos está dando volumen. Si no queréis daros unos kilitos de más, visualmente, mejor que sean oscuros. El cuello, es un cuello solapa, un cuello solapa grande, por lo que nos da volumen en el pecho. Si no queremos resaltar el pecho, tampoco nos interesa. Los cuellos camiseros y los cuellos solapa son cuellos que no nos dan calor, por lo que recordad que si os compráis abrigos de este tipo, son muy bonitos para lucirlos, esbeltecen, pero necesitan comprarse una bufanda a juego para no pasar frío, para no coger anginas, ni gripes, ni nada, porque si no, vamos a helarnos. Muy bonitos, esbeltecen, pero bufanda a juego, para estilizarnos. Bajamos y está la cintura, lleva un cinturón que nos va a entallar, por lo que estamos viendo que este abrigo sería perfecto para una persona recta. Y en la cadera vemos bolsillo tapeta, con esta tapeta nos damos volumen. Vemos entonces volumen, volumen y entallar. Cinturones entallan, tapetas dan volumen y hombreras dan volumen. Reloj de arena, perfecto. Y pasamos al siguiente. El siguiente también es claro, también nos va a dar volumen, pero va a tener otra cosa, los botones. Los botones también son muy importantes de los abrigos. Estos son captadores de imagen y va a hacer que ya no miremos tanto el volumen de la prenda, sino a la zona en la que están puestos. Por lo tanto, están dándonos amplitud y encima nos están enlazando la visión hacia la cara. Es cuello chimenea. Este cuello nos acorta y por lo tanto nos quita importancia al rostro. Tenerlo en cuenta, porque no vamos a poder llevar ningún complemento, ni bufanda, ni nada. Y el rostro, en el momento en que bajemos la cara o lo vayamos llevando, va a perder importancia. Se va a ver mucho más toda esta parte del abrigo. Es muy importante que todos los abrigos que llevan doble botonadura nos dan volumen en la parte delantera. Bajamos y vemos que el bolsillo es ojal. El bolsillo ojal es el que menos volumen nos da. Para caderita, el que mejor nos vendría es el bolsillo ojal. Como el corte es debajo del pecho, también sería perfecto para chicas que tienen tripita. Y esto nos da volumen en los hombros, porque el doble corte nos va a aportar cierto volumen en el hombro, aunque no tuviéramos ni tan siquiera hombrera. Y por supuesto, antes no lo he dicho, pero la manga montada absolutamente necesaria si tenemos los hombros descendentes. Porque la manga ranglán, que es esa que se corta aquí y cae hacia abajo, solo está permitida si llevamos la hombrera adecuada. Así que si veis un abrigo de manga ranglán, por favor, por favor, que tenga hombrera adecuada. Pasamos al siguiente. El siguiente es un abrigo de manga tres cuartos. Son muy bonitos, pero se deben de llevar con guantes largos. Os voy a explicar algo. Así es como jamás se debe de poner una persona el abrigo. Ahora os explico cómo me lo quito y luego cómo me lo pongo. Pero primero os explico el abrigo. Mira, el abrigo es manga tres cuartos y nos estiliza los brazos. Es muy importante que compremos unos guantes que vayan a juego del abrigo si nos queremos estilizar todo el brazo. Si queremos un juego de contrastes, pues bueno, podríamos llevar un guante beige, una bota beige, un zapato beige. Pero importante que si queréis estilizaros los brazos, sea del mismo color que el abrigo. Para quitarse un abrigo, muy importante, primero sacar las dos mangas y luego estirar hacia abajo. Así luego lo recogemos y se dejaría. ¿De acuerdo? Ahora con el siguiente os explico cómo debemos de ponérnoslo. Lo siguiente es una chaqueta corta. Si os fijáis, esta chaqueta no tiene goma abajo. Todas estas chaquetas cortas que llevan gomas en la manga y gomas en la cintura nos van a dar volumen. Mucho mejor si no tenemos cintura que se entallen, que estilicen, que su forma no se estilice. El cuello es un cuello mao cerrado, casi un cuello chimenea. También nos acortan el cuello. Si tenemos el cuello corto, muy importante que busquemos el punto en otro lado. Los bolsillos. Los bolsillos vuelven a ser, pues bueno, con una cremallerita y lo más disimulados. Lo que implica que no nos van a dar volumen. Esta chaqueta va a estilizar mucho porque no tiene nada destacable. Es de un color que es neutro, ni las costuras ni nada se nos ve en la chaqueta. Y ahora fijaros cómo se ha de poner una chaqueta. Una chaqueta se mete primero por una mano, después en la parte trasera por la otra y después se coloca. Es decir, no hay que hacer la vuelta que he hecho antes con el abrigo porque eso es fatal. Queda muy feo y no queda de ninguna manera elegante. Y un abrigo siempre tiene que darnos ese punto de elegancia y es la prenda final que nos ponemos. Y cuando entramos y salimos de los lugares, la gente nos lo ve poner y quitar. Y ahora vamos a analizar el último abrigo. El último abrigo es de color negro. Como he sido explicando antes, los colores oscuros disimulan volumen. Sería interesante para cualquier persona que tuviera sensación de que tiene algún kilito de más. Recordad, me lo voy a poner bien. Primero una manga y después por detrás la otra. Fijaros que el abrigo tiene un cuello camisero. Este cuello da volumen. Interesante para saber que no podemos llevar bufandas muy grandes. Si bajamos, lo importante de este abrigo son los bolsillos. Son para chicas que no tengan nada de cadera. Estos bolsillos fuelle nos dan mucho volumen. La tapeta aún nos da más. Y los botones dorados aún muchísimo más. Este abrigo sería para una chica que no tuviera cadera. Y el hombro, pues quizás no mucho, pero se podría disimular por el color oscuro. Bueno chicas, y con esto espero que vayáis guapas y abrigadas. Adiós.